Es más, que los médicos son cómplices, son culpables, que el personal de salud pública es completamente culpable de todos los problemas que tú estás pasando. Obvio, el culpable principal es el Partido Comunista, pero todo el que siga viviendo, todo el que siga fomentando, todo el que siga robando para solucionar sus problemas es cómplice. Todo. Aquí tengo unos videos que ha publicado Mercy. Te conocí a Mercy, es un caso que hemos seguido desde este programa, que hemos tratado de ayudar, que hemos tratado de conseguirle una visa humanitaria. Le fue negada la visa humanitaria en entrevista en La Habana por tener relaciones conmigo, relaciones con este programa. Bueno, gracias a Mercy, que es una mujer valiente. Ha publicado un video de el personal de salud pública que se roba de los hospitales, en esos mismos hospitales donde llega la madre con el niño, o llega el tipo muriendo con una infección y nadie tiene un antibiótico, no hay una aguja, no hay un ámpula, no hay un nada. Bueno, ese mismo personal se roba el medicamento y luego lo va a vender por las casas en el mercado subterráneo. Bueno, ¿usted está preparado para ver otro de los regalitos que le trae el 2023? Bueno, dicen que son continuidad. Bueno, hashtag continúen. Mire aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. personal de salud pública enfermeros y demás y demás y demás todos esos medicamentos son los que no están en la farmacia todos esos medicamentos son los que no están en el hospital cuando llega el paciente ahogado necesitando un ámpula la gente muere en el hospital muere esperando la ciguaraya esa la ambulancia que los va a llevar no hay nada pero mira por abajo del tapete lo tenemos todo cuando tú crees que es esa factura de mercy hoy ahí son 175 por un total por 300 con el valor más los 4.000 de los frascos de los bolsas y eso más estos dos que lo tengo que sumar después el total era esto más estos dos no me va a decir a mi esposo para que salga el cuento quizás mira a ver si va a estar afuera eso tú lo haces corte entonces este es el total no recoger esto para sacar el cuento ya lo conté si ya lo conté y vi la fecha son 63 ponme el otro vídeo sandy que la mujer está haciendo la lista este primer vídeo pónmelo aquí mire este por favor no 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 de medonías hoy. Eso es... Amor, si sería un súper tan... ¿Qué es? El de famo, el de verdad. ¿Para que no soy? Uno fue... ¿Y esto es fine? Porque a mí, a ver, me llaman... Sí, porque esos no son con tapa. Esos son con chapilla metálica. Los grupos no... ¿Qué estás sabiendo capazes? Amor, si sería un... Bueno, todos esos pertenecen a... Yo no sé cómo es que tú te pones... Y no te hace reacción. Amor, este... Amor, si sería un súper tan... Yo no sé cómo es que tú tomas otros antibióticos no te hacen... Pues... Entonces... Y... Me están... veintitún... Y ya... No me menos filera. ¿De todo? Aquí me dijiste quince jeringuillas. Pero... Ahí no había... ¿Por qué me dijiste que me ibas a traer las jeringuillas, esa mía? Aquí no me trajiste. No, no, no cabían mucho. Las mías eran mucho, más las de él, tenéotras. Para ahí un momentico Porque vino otro enfermero con ella Porque las jeringuillas mías Te las traje y te las vendo Después llega el niño al hospital Recordemos las madres aquí Dando escándalos en los hospitales Porque no hay una jeringuilla, no hay una duralgina No hay un abafortán, no hay nada ¿Verdad? Míralas aquí Si las mías eran ocho Las de él eran ocho, te las trajimos Aquí están las jeringuillas, mira Carlos Lazo Mira los donativos Este niño, ¿cómo se llama este niño? El que hizo el de la casa de Maca ¿Cómo se llama él? Ferdeca Recoge jeringuillas, Marisabel Miren amores Miren donde terminan todos los donativos Ustedes echando las tripas Por el mundo Recogiendo cuatro esparadrapos Cuatro curitas y cuatro jeringuillas Mira donde terminan Te das cuenta que no se puede mandar nada Te das cuenta Ahí tienen la prueba de que toda ayuda Todo donativo Termina beneficiando a un régimen y a su corrupción Ahí tienen la prueba ¿Viste? Y así mismo ha pasado con los contenedores de ayuda Y así mismo ha pasado con todo lo que durante todos estos años El exilio y la gente de buena voluntad Ha tratado de enviar para ayudar a ese pueblo Porque esta enfermera Que se roba las cosas del hospital Es pueblo Recordemos eso amores No estamos lidiando con mansas palomas Estamos lidiando con un pueblo Que ha aprendido a sobrevivir Robando y mintiendo Vamos a ver un poquito más de esta mujer Porque tengo la hora carahola El jurado me está esperando Pónmelo ahí Sandy Los aminofrinos entre los 25 y los 24 24 Pónmelo otro Hay otro más donde la mujer dice Que pasó por frente a la farmacia Que pasó por frente a la farmacia Y ella pensó en dejar estos medicamentos robados En esa farmacia Porque la farmacia estaba vacía Y lo hacen como un choteo y todo Una risa, una burla Díganme, díganme señores Díganme, díganme De verdad, díganme Con la mano en el corazón ¿Usted cree, pueblo cubano Que usted merece comenzar un año más En estas condiciones? Díganme Díganme, madre cubana ¿Usted cree que usted merece Un año más En estas condiciones? Los padres de niños ¿Usted cree que sus niños merecen crecer un año más? En estas condiciones Yo les digo que ustedes merecen mucho más Yo les digo que ustedes ya han pagado Con creces Han pagado y sobrepagado Y recontrapagado Cualquier deuda carmática Que podamos haber tenido Coño de cuando quemamos a Tuey El pueblo cubano merece El pueblo cubano merece ser libre Merece ser próspero Merece vivir con dignidad Merece desprenderse de la mentira Del engaño Del asco En el que los han obligado a vivir Por eso yo te digo Comenzando Este año El único camino a la libertad Está en la calle El único camino a la prosperidad Está en la calle Y el único camino Para mantener tu familia Unida Alimentada Libre Es contigo Y con ellos En la calle Cuando te canses ya De vivir en estas condiciones Cubano Dale pa' la calle Pa' la calle Cuba Pa' la calle Cuba Cuba quiere libertad 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 Con alegría Cuba Levanta